Con el elegante diseño de la firma italiana, abundante equipamiento y una propulsión híbrida moderna y eficiente, el nuevo Lancia Ypsilon Hybrid 2024 ofrece una propuesta diferente en el competido segmento B de los hatchback premium. Veamos juntos qué tal está este nuevo modelo. Con el nuevo Ypsilon llega el primer coche de la nueva era de la marca, inspirado en el glorioso pasado, ahora reinterpretado de forma moderna. El nuevo modelo representa la máxima expresión de confort y diseño a bordo, caracterizado por la tecnología y la conectividad líderes en su categoría, pero siempre sencillo e intuitivo, con el típico estilo Lancia. El hatchback premium del segmento B tiene unas dimensiones de 4,08 metros de largo, 1,76 metros de ancho y 1,44 metros de alto. El nuevo Lancia Ypsilon es el primer automóvil de producción que aplica el Lancia Pura Dessing, que significa puro y radical, destinado a perdurar en el tiempo. La carrocería presenta las formas suaves, elegantes, puras y sensuales de la Aurelia y el Flaminia, combinadas con las expresiones más modernas de radicalismo, inspiradas en la historia deportiva de la marca, encarnada por los famosos Stratos y Delta y el lenguaje de la arquitectura, el mobiliario y la moda. El nuevo Lancia Ypsilon incluye los icónicos faros redondos Full LED, que recuerdan al inolvidable Lancia Stratos, un modelo legendario en el mundo de los rallies. La Y está realzada con un acabado de acero inoxilable sepillado, marcado por la fuente original, inspirada en una de las industrias italianas más destacadas y más estrechamente vinculadas a la historia de la marca. Las nuevas letras de la marca también aparecen sobre el frontal, inspirado en el Lancia Beta Monte Carlo. Está equipado con unas atractivas llantas de aleación de 17 pulgadas, más grandes que las del Ypsilon anterior, que quedan enmarcadas por unos pasos de rueda en negro brillante. La parte trasera recuerda a los míticos autos que participaron en los rallies más míticos de la historia, con unos pilotos redondos con la Y como elemento destacado, junto a la marca y el nombre del modelo en el portón trasero. La gama del modelo, que lleva a la marca a la era de la electrificación, consta de tres variantes, Ypsilon, Ypsilon LX y la exclusiva Edizione Casina. Seis tonos de carrocería están disponibles para los dos primeros niveles de equipamiento, además de las variantes bitono, marcadas por su combinación con un techo negro gris granito, negro ardesia, blanco marmo, azul lancia, verde yeada y oro. Por el contrario, el nuevo Lancia Ypsilon Edizione Casina sólo cuenta con el exclusivo tono azul Lancia, un color icónico en la tradición de la marca. El interior encarna la visión de la marca en términos de tecnología e infoentretenimiento, fácil de usar, sencilla e intuitiva, para facilitar la experiencia del cliente en el automóvil, dándole la bienvenida y haciéndolo sentir como en casa, donde quiera que esté. El pilar de este concepto es SALA, una interfaz virtual e inteligente que incluye los parámetros esenciales para crear una experiencia de conducción cómoda, al más puro estilo Lancia. SALA son las siglas de Sonair Light Aumentation, un sistema de infoentretenimiento que reúne las funciones de audio, climatización e iluminación, con una pantalla de infoentretenimiento de 10,25 pulgadas, Bluetooth, Apple CarPlay y Android Auto de serie, un cargador de teléfono inalámbrico y tres puertos USB-C. Cuenta con un atractivo y moderno volante con mandos multifunción, tras el que se encuentra el panel de instrumentos de 10,25 pulgadas, que se puede personalizar tanto en términos de diseño como en colores. El sistema SALA permite que la sala de estar del nuevo Lancia Epsilon se adapte al estado de ánimo del momento, cambiando inmediatamente la música, el aire y la luz dentro del habitáculo. La sala de estar también se expresa a través de otros componentes del automóvil, como los asientos eléctricos ajustables, masajeables y calefactables, convertidos en verdaderos sillones de trama acanalada, con el asiento y los respaldos en terciopelo en hilo 100% reciclado. El equipamiento más destacado es el sistema de entrada y arranque sin llave, el asistente de estacionamiento con cámaras de visión 180 y sensores delanteros y traseros para facilitar las maniobras, y 352 litros de espacio en el maletero para no dejar nada atrás. El nuevo Lancia Epsilon es un coche urbano inteligente, que destaca en el contexto urbano por su facilidad de conducción y maniobrabilidad. Ágil en ciudad, pero también muy divertido en las curvas. Lancia ha trabajado en la plataforma multi-energía CMP, Common Modular Platform, una estructura modular en la parte superior del segmento, perfecta tanto para motores totalmente eléctricos como híbridos. El nuevo Lancia Epsilon cuenta con dos nuevos sistemas de propulsión, híbrido y 100% eléctrico, con prestaciones líderes en el segmento. La versión híbrida está diseñada para quienes buscan versatilidad y respeto por el medio ambiente. Según la marca, el coche está propulsado por un sistema híbrido de última generación, con un motor de 1,2 litros y 100 caballos, 74 kilovatios y tecnología de tres cilindros y 48 voltios, que combina la máxima eficiencia con la máxima fiabilidad. El atractivo modelo alcanza una velocidad máxima de 190 kilómetros por hora, acelerando de 0 a 100 en 9,3 segundos. Respetuoso con el medio ambiente, tiene unas comedidas emisiones extremadamente bajas, de entre 103 y 104 gramos kilómetro, en el ciclo WLTP. El sistema de conducción inteligente cambia automáticamente a eléctrico puro, por ejemplo, durante las maniobras a baja velocidad, lo que reduce el consumo de combustible del automóvil y mejora la experiencia de conducción. La versión híbrida está equipada con una transmisión automática EDCT de seis velocidades y con el apoyo de funciones electrónicas como E-Start, E-Parking y E-Quening y E-Krepping, permite al conductor adaptar su estilo de conducción a sus necesidades. Con avanzados sistemas de seguridad y ayudas a la conducción de última generación, el nuevo Lancia Ypsilon Hybrid 2024 estará disponible a partir de un precio de lista en España de unos 24.900 euros.